Vamos a empezar. Permítanme, chicos. Hola, profe. Hola, chicos. Vamos a terminar el tema, ¿verdad, chicos? Del pegado. Solo son dos cositas más para que ustedes puedan ver y les pueda servir a la hora de pegar. Lo que pasa es que, les vuelvo a insistir, se hace mucho, pero se hace muy mal, ¿verdad? Yo ya, por lo menos ustedes, ya saben cómo quitarle el formato y que no les aparezca ahí todo lo que estaba en el Internet, sino solo lo que ustedes necesitan. Ok. Les voy a compartir por acá. Y nos vamos a ir a Word. Vamos a abrir Word, chicos. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir otra vez a buscar información, ¿va, chicos? En el caso de ustedes, pues pueden buscar cualquiera. Yo les dejé lo de los mayas, ¿verdad? Entonces, busquemos información de lo de los mayas. Y acá yo encuentro una herramienta, ¿verdad, niños? Que me quita el formato. Me quita el formato de Internet. Sin embargo, no me quita los hipervínculos. Miren, ya habíamos hablado de estas partes azulitas. ¿Verdad, chicos? Estas partes azulitas normalmente se le llaman hipervínculos. Y ya les enseñé qué es lo que hace. O sea, si ustedes le dan clic sobre él, lo que hace es llevarlos a otra página u otro lado de la página donde está la información que aparece en azul. Así yo le doy, ya lo hemos visto, aquí en Belice lo que va a pasar es que me va a llevar a donde está la información de Belice, ¿verdad? Entonces, eso no tiene que ocurrir en un trabajo de investigación. A menos que el catedrático les diga, miren, y hagan hipervínculos, y hagan esto, y hagan lo otro. Entonces, ustedes sí tienen que dejarlo. Pero de lo contrario, no. Entonces, miren, pues ustedes ya saben que si yo solo lo pego así, pues se trae todo, ¿verdad? Se trae, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño de letra, se trae todo lo demás. Y encima de eso se trae lo que son los hipervínculos. ¿Verdad, chicos? Los hipervínculos son estos azulitos, como les decía. Y eso es lo que yo no quiero. Lo fácil era, pues, pegar, como les enseñé, sin ningún tipo de formato, quitándoselo, para que yo pueda modificar cualquier cosa que me pueda aparecer ahí. Ahora bien, hay una herramienta ahí, entre el, ¿cómo se llama esto? Hay una herramienta ahí, dentro de los menús acá, que sí me quita el formato que viene de internet. O sea, sí me quita todo lo demás, pero no me quita los hipervínculos. Miren, pero les puede servir. Miren, en algún momento, de repente, lo que ustedes copiaron y trajeron para acá, Word, no trae hipervínculos, sino que solo trae formato de internet. Entonces, pues, lo más fácil simplemente es que yo venga, ¿verdad, chicos? Lo, ¿cómo se llama esto? Lo marque y me vaya a los menús que me aparecen acá. Miren, pues, aquí está el tipo de letra, el tamaño de letra, si voy a estar, si va a estar negrita mi letra, o si va a ser rayado, los colores y otras cositas acá. Pero me aparece, miren, una A, allá en el fondo, como con una imagen de un borrador. ¿Sí? Si ustedes se ponen sobre él, miren lo que dice. Dice, borrar todo el formato. Dice, quita todo el formato de la selección y deja únicamente el texto normal sin formato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo necesito solo quitarle el formato porque no trae hipervínculos, o sea, no trae esas palabras marcadas en azul y subrayadas que son las que me llevan a otro lado, entonces lo más sencillo es simplemente apachar, elegir lo que yo quiero quitar. Le doy acá, miren, si le doy acá, le voy a dar clic y miren, se quitó el formato. ¿Qué significa? Miren, le quitó el tipo de letra que traía de allá, le quitó lo negrita, le quitó el tamaño de letra, le quitó todo, excepto, pues, las palabras azules que tienen hipervínculos. Entonces, chicos, cuando ustedes jalen de internet, ¿sí? Estén haciendo alguna tarea de investigación y tengan que jalar información, copiar y pegar, y esta parte de la información no tenga hipervínculos, o sea, no tenga estas palabritas en azul, es muy sencillo, ustedes lo copian y solamente lo seleccionan después y le apachan este botón que tiene una A al fondo con una forma de borrador adelante, ¿sí? Ese es para quitar formato. Por supuesto, en este caso no me sirve tanto porque todavía le sigue dejando los hipervínculos, ¿sí? Ok, chicos, ¿alguna duda con esta herramienta? ¿Todo bien? No, por Opis. Opis, ok. Bueno, y vamos a ver una, vamos a ver una herramienta más de copiado que les puede servir. Ok, chicos, recuerden por favor de siempre escribirme su nombre y su grado para que quede establecido como asistencia, ¿verdad, chicos? Ok. Vamos a ver la última, la última herramienta para copiar y pegar. Veamos. Vamos a venir nuevamente acá a Word. ¿Verdad? Fíjense que a veces ocurre lo siguiente. De repente ustedes vienen y copian información de una página, ¿verdad? Y ustedes lo cambian, lo modifican, le ponen un tipo de letra, un tamaño y lo dejan bien bonito. Pero se dan cuenta de que todavía les falta información. Pero cuando van a revisar ustedes a lo que encontraron en internet, se dan cuenta de que ahí no está esa información. Entonces ustedes buscan, ¿sí? Buscan en otra página web esa información. Cuando ustedes lo copian y lo pegan en la investigación que ya tenían ustedes bien bonita, pues llega otro tipo de letra, llega otro formato y ustedes, ah, la tienen que volver otra vez a ponerle el tipo de letra, a ponerle el tamaño y todo para que se parezca o mejor dicho para que sea igual a la letra que ustedes normalmente tienen en otro lado. Pero eso les quita mucho tiempo. Hay una forma de hacerlo más sencillo. Miren, esto es lo que normalmente nosotros hacemos. Miren, por ejemplo, yo vengo acá donde están los mayas, ¿verdad? Y voy a volver a copiar este pequeño párrafo. ¿Sí? Yo le doy copiar. Vengo acá a mi archivo de Word y pues le doy aquí en la herramienta de pegar y utilizo ya sea este que dice conservar solo texto o voy a pegado especial y busco cuál es el texto. ¿Ok? Yo ya vengo, lo pongo acá y ya está pegado. Pues ustedes ya vienen, lo seleccionan, le ponen un tipo de letra que a ustedes les guste, ¿verdad? Por ejemplo, este y que sea un poquito más grande, un 12, ¿verdad? Lo justifican y ya les queda bonito, ¿verdad? Ya está ahí el párrafo o la información como yo quiero. Entonces, ustedes vienen y por ejemplo, buscan en otra página u otra información. Miren, si por ejemplo, yo vengo y me salgo de esa página y puedo buscar otra información de otra página, miren. Voy acá y aquí me aparece otra página con otro tipo de letra y otras cosas, miren. Entonces, yo vengo, lo copio, ¿verdad? Ya saben ustedes que con control C, clic derecho, copiar, vengo aquí a mi archivo de Word y lo que hago es solamente pegarlo. Pero miren, aquí ocurre lo que yo les decía. Miren, aquí pasa de que esta letra yo ya la tenía bonita, ya la tenía como yo quería y acá, pues, tengo otro tipo de letra y tengo que cambiarla, ¿verdad? Entonces, normalmente, normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de la siguiente manera, miren. Nos ponemos acá y veo el tipo de letra. El tipo de letra es Copperplate Gotan número 12, miren. Entonces, lo que hacemos es que agarramos este de acá, venimos acá y buscamos el tipo de letra, miren, que es Copperplate Gotan y le pongo el número 12 y aparte de eso, pues, le pongo justificar para que se justifique el acento. entonces, esto es lo que normalmente hacemos, pero eso me quita mucho tiempo. Hay una forma, hay una forma de hacerlo mucho más fácil con las herramientas de pegar, ¿sí? Para que yo no esté haciendo todo este cambio que definitivamente me va a llevar mucho más tiempo. ok, ¿cómo puedo hacer esto? Veamos, voy a regresar nuevamente a la página, ¿sí? Acá, le doy clic derecho, le doy copiar, me regreso a mi archivo y le doy pegar. Ahora bien, como lo que yo quiero es que lo que está aquí se parezca a lo que está acá, ¿sí? ¿Cómo hago? Muy sencillo, miren, marco este, ¿sí? Cuando yo lo termino de marcar, miren, automáticamente me va a salir un menú que me aparece acá, donde yo le puedo cambiar el tipo de letra, donde yo le puedo cambiar el color y le puedo poner un montón de cosas más y entonces la herramienta que yo voy a utilizar es esta brocha que estoy aquí, miren, ¿sí? Esa brochita dice que copia el formato, entonces miren, solo le doy clic a la brochita elijo este párrafo, miren, lo marco y automáticamente se pone del mismo formato que le puse a esta, miren, lo vuelvo a hacer otra vez, o sea, si yo vengo y copio de otro lado y lo que quiero es que esta letra tenga el mismo tipo de letra que esta, el mismo tamaño y todo el formato que tiene esta, pues es muy fácil, solamente marco un pedazo de esta, automáticamente me sale este menú, agarro la brocha que está aquí, le doy clic y miren, cuando me salgo de ahí ya me sale una brocha. ¿Qué hago con esa brocha? Solo marco lo que quiero que se transforme, lo suelto y automáticamente ya este párrafo se parece a este de acá. Esta es otra herramienta de pegado que me puede servir mucho para no estar cambiándole el tipo de letra, poniéndole el tamaño de letra y todo lo demás que lleve la letra, sino que simplemente copio su formato y se lo pego al archivo, no al archivo, sino al pedazo que yo quiera que se transforme de esa manera. Ok, chicos, ¿alguna duda con este, con estas dos herramientas, últimas dos herramientas de pegado? ¿Todo bien? No, profesor. Ok, permítanme, solo quiero ver algo. Recuerden que la investigación no está limitada, o sea, yo solo les dije que hicieran una investigación de los mayas pero eso puede llevar imágenes y lo que ustedes quieran, ¿bieron? Excepto lo que no tiene que llevar es el formato de internet y no puede llevar las palabras esas en azul que son los hipervínculos porque de eso se trata las herramientas de pegado que ustedes puedan hacer su investigación bien hecha sin formato ni nada que se traiga de internet. ¿Estamos? Sí, profe, ¿de qué es la tarea, profe? De los mayas pero recuerden que tienen que utilizar las herramientas de pegado que hemos visto porque si ustedes me la mandan yo me voy a dar cuenta si quitaron formato o si usaron las herramientas y todo si no entonces no vale o sea, si ustedes me mandan una tarea donde va a traer formato de internet prácticamente no están usando la herramienta. la tarea no es la investigación la tarea es que usen las herramientas de pegado en esa investigación entonces yo me voy a dar cuenta si están usando o no están usando las herramientas de pegado. profe, ¿se va a dar cuenta explicar las herramientas que yo ahorita me conecté? Papa, yo te diría que vieras que vieras los videos o sea, yo ahorita tengo tiempo para explicarte estamos bien pero yo después no puedo explicarte así porque si tú no entras a clases lo que tú tienes que hacer es ver las clases que se dieron que se grabaron pero no podríamos regresar otra vez a explicarte todo porque tú no pudiste entrar o sea, no se puede ahorita porque ya terminamos la clase con los alumnos yo puedo tomarme este tiempo para explicarte pero imagínate que yo tenga clases o sea, todavía tenga más temas que darles yo no podría dejarle de dar temas a tus compañeros y regresar a explicarte a ti o sea, lo que te corresponde a ti es que si tú no entraste a clases si tú no asististe a la clase tienes que ver los videos de la clase y los videos de las clases ya están subidos o sea, si tú vas ¿qué fue el día que subimos clases chicas? el lunes ya está subida la clase el lunes entonces eso me indica de que tú no estás viendo las clases si tú no entras tú no ves las clases y eso está mal Justin o sea, si tú no entraste el lunes ya en la tarde tendrías tú o en la tarde o al siguiente día ya tendrías tú que estar viendo las clases a las que no entraste pero no lo haces entonces eso sí está mal mijo eso sí está mal hay que verlas ahí están grabadas y no solo conmigo es con todos tus profesores si tú no entraste por ejemplo al periodo de mate en la tarde o al siguiente día tú tienes que ver esos 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 videos porque es tu es tu responsabilidad como estudiante si no entraste ver eso o sea cómo te explico o sea tú no pues imagínate que faltes dos semanas y después digas ah es que yo no entregué tareas porque no llegué a clase no puedes decir eso porque las clases están grabadas entonces tú tendrías que ver las clases y tendrías que entregar tus tareas definitivamente ellos o sea eso es lo malo de no entrar a clases mi hijo trata la manera porque yo te he visto muy poco yo a ti te he visto muy poco conectado entonces yo te suplicaría que te conectes esa es la primera cosa la segunda cosa es que si no te conectas por el motivo que sea porque yo lo desconozco es que si no te vas a conectar tienes que ver las clases si no cómo cómo vas a aprender no se puede de otra forma definitivamente no se puede de otra forma entonces por favor no sé te vuelvo a insistir no sé cuál sea la situación por la que tú no te conectes pero conecta y si no te puedes conectar ve las clases ve los videos pero no 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 podemos atrasarnos porque tú no entraste ya o sea no puede funcionar así imagínate entonces todavía estaríamos tal vez con los temas de la primera unidad porque yo te he visto muy poco Justin de verdad pero sí ahorita podemos en lo que tus demás compañeros hacen la tarea podemos ver esto nosotros estábamos viendo la ¿cómo se llama esto? estábamos viendo las herramientas de pegado que no son estas no solo son estas dos son ¿cómo se llama esto? son un montón que ya vimos desde el lunes y entonces yo vengo y lo que normalmente hago cuando yo cuando a mí me dejan investigar algo pues es que yo me meto a cualquier página de internet ¿verdad? y lo que hago es solamente copiar y pegar para copiar y pegar un archivo o letras o imágenes lo que sea pues es muy sencillo lo único que uno hace es marcar lo que quiere copiar y pegar y hay dos formas de hacerlo para copiar o tú le das control más la letra C o sea apacha las dos letras control y C o sea control C o simplemente con el mouse le das clic derecho a lo que elegiste y ahí te aparece la opción de copiar le das copiar y vienes a Word y lo pegas que también tiene varias opciones lo que nosotros normalmente hacemos es darle control V y ahí ahí está ya se pegó ese archivo o ya se pegó ese párrafo y ahí aparece ¿cuál es el problema de hacerlo así? el problema de hacerlo así es que se copia exactamente igual como viene de internet y eso no tiene que ser así porque tú le tú le tienes que poner una letra diferente un tamaño de letra diferente a tu archivo y encima de eso pasa algo muy común estas palabras en azul las palabras en azul ¿cómo se llama esto? con el ¿cómo se llama esto? con el subrayado esas palabras así se le llaman hipervínculos ¿qué hacen los hipervínculos? los hipervínculos hacen lo siguiente por ejemplo aquí dice cultura mai pero por ejemplo aquí dice tical ¿mira? aquí dice tical entonces ¿qué va a ser esto? si yo le doy clic con el mouse sobre tical me va a llevar a la información de ahí mira le doy clic y ya me lleva a tical ya no estoy en cultura maya sino estoy en tical mira igual pasa con todas esas palabras si yo vengo y por ejemplo dice aquí colapso político si yo le doy clic en colapso político me va a llevar a colapso maya miren entonces esos hipervínculos lo que hacen es que me llevan a otro lado las palabras que no están así no hacen eso miren yo le puedo dar clic y no hacen eso eso cuando uno lo trae aquí a Word también pasa miren por ejemplo civilización mesoamericana si yo le doy clic al hipervínculo ahí le di mal vamos a ver mira me lleva a mesoamericana ¿ve? entonces eso es eso está muy mal o sea yo no debo de jalar todo eso aquí a mi archivo de Word porque lo único que yo quiero es digamos traer la investigación ya sea con imágenes o con lo que tú quieras pero no puedes traer toda esa información de afuera entonces para copiar esto no se debe de pegar de esta manera o sea yo debo de venir debo de copiarlo ¿verdad? aunque tú quieras copiar ¿verdad? con control c o copiar vienes aquí a Word ¿sí? y lo pegas pero lo pegas lo pegas de la siguiente manera ok mira tú vienes y utilizas las primeras herramientas de pegado que están ven hasta aquí al lado izquierdo donde dice pegar ¿sí? este le damos pegar acá y me aparecen todas estas opciones aquí normalmente aparecen tres tipos de pegado la que la de mantener el formato que es la que normalmente usamos que me trae todo mira hasta las palabras en azul esta que es combinar formato miren ya le cambió el tipo de letra y todo pero no se desaparecen los hipervínculos o acá en este donde dice conservar solo texto si te das cuenta ahora sí ya se desapareció todo todo el tipo de letra los hipervínculos y todo entonces yo le puedo dar clic acá y ya no hay ningún problema mire ahora sí me aparece como debería de aparecerme como yo le puse yo le puse un tipo de letra un tamaño y le puse un tipo de formato ahora si no lo quieres pegar de esta manera pues hay otra forma ¿verdad? que tú vienes aquí le das pegar y donde dice pegado especial le das pegado especial y vienes acá y te aparecen estas tres opciones el que normalmente está establecido es el que ya sabes que se trae todo mira que es el de formato de htm si tú le das aceptar mira igual se pega todo y se pega todo con ¿cómo se llama esto? se pega con todo y los hipervínculos ¿ok? pero si no pues tú vienes aquí a pegar le das pegado especial te aparece este menú y te aparece la opción donde dice texto sin formato tú eliges texto sin formato y le das aceptar ¿bien? y una vez más pues ya se coloca como yo le puse con el tipo de letra que yo puse con el tamaño de letra que yo puse y con la justificación que yo puse no con el formato de internet entonces para pegarlo sin formato yo puedo venir darle aquí pegar utilizar esta tercera opción o ir aquí a pegado especial y elegir pegar texto sin formato ok esto fue lo que nosotros vimos ¿cómo se llama esto? el día lunes ahora lo que vimos el día de hoy pues era muy sencillo ¿verdad? era muy sencillo que eran dos herramientas más ¿cómo se llama esto? de dígame tengo una pregunta dígame ¿será que a las letras y a eso se les puede poner color? si tú quieres sí o sea una cosa una cosa es que tú le pongas color y otra cosa es que traiga el color de internet entonces el color de internet no interesa a ese le tienes que quitar y tienes que poner tú tu propio color ¿sí? ok 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 entonces entonces lo que vimos hoy pues fue que hay otra herramienta que quita el formato sin embargo no quita los hipervínculos entonces por ejemplo puedo venir seleccionar lo que copien ¿verdad? y si no trae hipervínculos casi la mayoría de cosas siempre trae hipervínculos pero yo he encontrado información que no trae entonces cuando no trae hipervínculos lo mejor es solamente copiarlo y le doy aquí a la herramienta esta que me aparece acá que es la A con un borrador solo le doy click y como puedes ver pues me quita el formato mira tiene otra letra otro tamaño de letra sin embargo sigue trayendo los hipervínculos esta herramienta se utiliza cuando lo que yo copio no trae hipervínculos ¿sí? de todos modos siempre quita el formato de acá ahora bien la tercera herramienta que nosotros utilizamos es una herramienta que yo les decía que se usa para cuando ¿cómo se llama esto? cuando ya tienen un archivo hecho ya le pusieron un formato y todo y aún así tienen que agregarle información y a veces cambiarle de letra y volver a hacer el tipo de letra lleva mucho tiempo ¿ya? lleva mucho tiempo entonces ¿cómo se llama esto? yo puedo venir por ejemplo este es mi archivo ¿verdad? es un pedacito nada más yo le pongo un tipo de letra el que habíamos elegido era este ¿verdad? le pongo un tamaño de letra ahí estamos aquí no le quité los hipervínculos ¿va? pero ya vimos cómo quitarse entonces y lo justifico ahí está entonces por ejemplo yo vengo y traigo un párrafo de otro lado ¿sí? traigo un párrafo de otro lado ¿sí? vamos a jalar otro párrafo acá por ejemplo y lo vamos a pegar acá entonces cuando uno lo pega mira viene diferente ahí uno dice a volver otra vez a ¿cómo se llama esto? a marcarlo a ponerle el tipo de letra a cambiarle el tamaño de letra y todo lo que dice acá pues no es necesario hay otra herramienta de pegado que copia un formato y lo pega en otro lado entonces ¿qué hace uno? simplemente elige este pedazo que es el que dejé como yo ya quería cuando lo marco automáticamente me sale este menú y yo voy a utilizar esta herramienta que parece una brocha ¿ve? yo elijo la brocha le doy click y ya me vengo para este párrafo que es el que quiero que cambie lo marco y automáticamente se pone con el formato que yo ya había colocado miren ya se puso este con este miren increíblemente este párrafo no trae ningún ningún hipervínculo entonces esas dos herramientas fue las que vimos hoy para quitarle el formato cuando no trae ningún hipervínculo y para poder que lo que trae de nuevo pues se ponga como yo ya tenía el demás archivos no tenía que estarle cambiando de letra no tenía que estarle hasta ya terminaste ya terminaste sí tus cuatro tus cuatro hojas de investigación ya las terminaste una ah no son cuatro hojas recuerden que la tarea son cuatro hojas de investigación pero esa no es la tarea real la tarea real es que esa investigación pueda venir sin formato sin colores sin hipervínculo de internet y ya ustedes ustedes le pueden colocar el tipo de letra el tamaño de letra y el cómo se llama esto y los colores que ustedes quieran pero eso es porque ustedes se lo pusieron no porque venía de internet ahora si ustedes solo lo copian y lo pegan en el archivo sin quitarle nada yo me voy a dar cuenta si ustedes le quitaron o no le quitaron el formato profe dígame hoy lo que vimos fue y y ¡Gracias!